¡Hola! Bienvenidos, soy Leo Acero, y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy Brave Vesbius. Hoy, después de mucho tiempo, voy a hacer un video informe, o mejor dicho, vamos a juguetear un poco. Voy a hacer una especie de versus, pero que tiene que ver con temática futurista, por dos unidades que seguramente serán meta, pronto, cuando vengan a Global, y también vamos a hacer una especie de review. Vamos a analizar por qué estoy haciendo esto, porque se anunció la unidad Clive de Final Fantasy XVI en JP. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué tan meta puede ser, a ver si lo hacen bien o no. Y cuando descubro que hace más daño que Claude, digo, ¿qué? Bueno, vamos a analizar ambas unidades, y después vamos a ver, para mí, quién, en teoría, es mejor unidad de los dos. Bueno, vamos a empezar con Claude primero. Así que, bueno, vamos a analizarlo. Tiene un True Master que es su espada grande, así que era evidente que para hacer True Master, 205 de ataque, está bien, pero igual, es poco. Pero tiene 1000 de flat solamente para Claude, sin mencionar el Mata Máquinas, 75%. Bueno, y tiene una varianza de hasta 1,75%, 1,75% y precisión 50%. Bueno, y el Super True Master es una materia de 70 de ataque, de aumento y... ¡Pepa! Chain Cap de 100%. ¡Ajá! Para sacar varios Super True Master. Y vamos a ver también los tags que tiene. Fuego, Rayo, Agua... ¡Pepa! Primera unidad con 3 tags elementales. Atacante físico, Breaker. Final Fantasy VII, Rebellion, Elite Soldiers y también World Saviors. Y atentos con este detalle porque Elite Soldiers para Claude va a ser fundamental y después les diré por qué. Bueno, carta normalita, así que no la vamos a analizar porque solamente tiene 130 de ataque. Aumento 50%, 2 veces a 100 y 500 de ataque flat solamente para unidades final en el Fantasy VII. Y tiene una ex-hability de 500 de flak para unidades Elite Soldiers. ¡Ojito con esto! Están viniendo muchos con Elite Soldiers. Bueno, tiene los 740 de ataque base, como era de esperarse. Todo bajo, excepto la habilitariedad que está por los 7000. Resistencia a Rayo era evidente que va a tener 30% y tiene resistencia a Confusión, lo cual me parece bastante bueno. Se puede equipar espada, espadones. El espadón es un clásico de Claude. Pero mirá, atención, ¿por qué poleas? Eso es lo que no entiendo. Bueno, sombreros, yelmos, ropas, armaduras ligeras y armaduras pesadas son las armaduras que se le puede equipar. Bien, ahora vamos, y como hago costumbre todo el tiempo, traducción, ahí está. Bueno, mirá, lo curioso de este Claude es que tiene la Magnus de 500 de LV en el X-1 esta vez. Eso es lo que me sorprende. Y el X-2 tiene la Magnus, pero yo no he visto unidades que tengan Magnus a 3 elementos o 150%. Y creo que es la primer unidad Neo Vision Plus desde que se crearon hasta la actualidad, que tiene 3 elementos como Magnus de 150. Fuego, Rayo y Agua. Me sorprendió el Agua. Bueno, también tiene la típica Magnus de rellenado de límite y de 400 daño LV de 2 turnos que no se puede dispelar. Bueno, un caudan de espadones de 25%, lo cual en Imperil ya es muy común en las unidades Neo Vision Plus. Aumenta el daño de rayos en 50% y el modificador LV clásico de 120 por 3 turnos. Tiene un Absolute Mirror of Equity, o mejor dicho Amoe, vamos a traducir, porque soy pésimo hablando en inglés. Un daño de 450 a un enemigo, con el Imperil de Fuego, Rayo y Agua 130 y recarga un tercio de barra límite. Siempre y cuando obviamente la tengan al máximo. Porque en caso contrario, va a ser un quinto. Bien, el mismo ataque de Volting Strike con el mismo rellenado de límite, pero el daño de Volting Strike es de 300 a todos los enemigos. Muy común. Bueno, acá evidentemente tiene 3 habilidades. Que puede eliminar el elemento que ya tiene equipado y reemplazarlo por rayo, fuego o agua. Y con el aumento de 50% en el T5 turnos, lo cual está bastante bien. Aumenta la resistencia de la ruptura de ataque. Durante 2 turnos a todos los aliados, yo pensé que a él solo. Bueno, ahora, un Golden de 4 turnos. Lanzamiento único con doble empuñadura. Igual, ¿quién va a equipar con doble empuñadura a Claude? Aparte, el True Master de él es una espada de doble, de dos manos. Así que, en teoría, nunca va a ser lanzamiento único. Bueno, 250 a Moe y elimina todos los buffos de un enemigo. Bueno, daño de 250, no me importa. Un Golden que tiene un Imperial de 85 de ataque y magia y de defensa de espíritu de 89. 3 turnos a un enemigo. El Imperial de espadones a 40%. Ahí se asaltó mejor la calidad. Y también el Imperial de fuego, rayo y agua en 140. Ni bien ni mal. A ver, un Caldo en el 6 turnos que aumenta a todos los aliados 300 a todos los parámetros durante 5 turnos. Ahorita un efecto de área positivo a nuestro campo que aumenta el daño de fuego, rayo y agua 30%. Y de paso también un Imperial para el enemigo de 20% a fuego, rayo y agua. La verdad, gente, no está mal ese... Caldo con efecto de área. Eso sí, dura 5 turnos y el Caldo dura 6. Así que va a tener un turno muerto. Bueno, vamos a ver que otra cosa más tiene el positivo Cloth. Otro modificador de 100 más de límite. Bueno, acá cuando se activa cierta habilidad, también disminuye 87 de defensa durante 2 turnos a todos los enemigos. Y Imperial a los 3 elementos que ya hemos mencionado, fuego, rayo y agua. 145%. Aumenta el ataque 300%. Y aumenta el daño LV por 200%. Bien, bien, bien. Recordemos que Cloth es una unidad de super estallido límite, así que por ende no va a tener forma Brace Sheep. Aumenta el daño contra todos los bichos. Y aumenta el daño físico mágico 30%. Ah, no, pará. Ah, no, este también activa el efecto de área. Pero dos turnos. El otro creo que duraba 5, ¿no? Exactamente. El Coulton dura 5 y este dura 2. Ok. Otro rellenado de límite, pero esta es la mitad. Y recupera 300 PM en el lapso de 3 turnos. Vamos a ver. Ok. 4 habilidades innatas. ¿Cuántas habilidades estaba Cloth, eh? Contra ataques. Aumenta la defensa de P2 350 durante un turno a él mismo. Y mitiga el daño 50%. Lleva de 2 ataques físicos. Ok. Bueno, y tiene líder skill. O sea, debe ser la primera unidad Neo Vision Plus que tiene líder skill. Y ya tiene 1000 a rayo en ataque mágico. Después, 200 defensa de espíritu que ya es muy común. Bueno, vamos a ver los estallidos. Para... Para Cloth tiene... ¿Parma Breach? ¿O no? Parece que no. ¿Qué? ¿Qué me pedí? ¿Por qué veo? ¿Solo... ¿Solo tiene...? ¿O sí tiene? No, no tiene. Raro. Falta de información del... O sea, solamente tiene estallido límite. No tiene... Super estallido límite. Eso ya es raro. Capaz que se lo omitieron. Andás a ver. Bueno. Vamos a analizar. Porque lo gracioso de todo esto es que ambos... Tienen el mismo daño. Bueno. Estallido límite... Normal. O sea, tiene que estar al máximo. Tiene... 850 de... Daño a un enemigo. De 5 golpes. Vamos a ver. Impedible de defensa 80. Aumento de ataque 200. 150 de leve. Me parece raro. 850. Con el modificador se va a 1070. Y... El... Neo Vision Plus. Lo mismo, pero el daño... Va a un enemigo. Pero con modificador 1100. Ok. 1100 es mucho daño. O 5 golpes. Raro es que no esté especificado el... Será un error que no tenga... Superestallido límite. O... Pero hace el daño como si fuese un Superestallido límite. O sea... Lo bueno es que no está atado a un elemento. Bueno. Ahora vamos a ver la otra unidad. A la de Clive. Tengo ansia, pobre. Bueno. El True Master es un accesorio... O... 68 ataques. 16. Evocación. ¿Cierto? Me olvide que... Son unidades... Que están con los Espers. Rebellion. Royal Arms. The Guardian. Elite Soldiers. Y World Serviors. Ok. A ver... Super True Master. Espada. 237 de ataque. Dos manos. Precisión 50. Y varianza la misma de Cloth. Y este tiene mata de moño 100%. Y solamente para Clive 500 de ataque flat. Ahora. Me intriga saber el tema de la carta. Vamos a traducir. No. No se pudo traducir esto. Ok. No importa. También lo mismo que Cloth. Tiene 50% de aumento dos veces. 130 de ataque base. Y... Un flat de 500 que calculo que va a ser... No se si es para Final Fantasy 16. O... Para Elite Soldiers. Así que ya pronto lo vamos a averiguar. A ver. Yo creo que esto está mal traducido. La habilidad X de 500 de ataque flat. Pero dice... A ver. Vamos a... Quitar la traducción primero. Antes que nada. Ah. Unidades de fuego. Unidades de fuego. 500 de ataque flat. Ok. Bueno. Clive tiene lo mismo. Sí. 740. Pero tiene más vitalidad que Cloth. Así que... Y... Más PM todavía. Bueno. Resistencia de fuego. Solamente 30% y el resto nada. Espada y espadona se le puede equipar. Somberos, yelmos, ropa, armadura ligera y armadura pesada. Al igual que Cloth. La única diferencia es que no se le puede equipar. Poleas. Así que ya vamos a ver que... Hmm. Otro efecto exclusivo. A ver. Veo que es un accesorio de 86 de ataque. Aumento de PM de 30%. Ataque 50. Flat 500 para Clive. Y un modificador de habilidad de 250. Eh. ¿Cuánto lo averiguaremos bien? Bien. También, al igual que Cloth. Obtiene una Magnus de 500 de leve en el X-1. Interesante. Un cauldron que se estaba en el X-1. A ver. 350 de ataque. Para el mismo. Mitiga el daño de residuos contra bestias. 25%. Aumenta. ¡Epa! Aumenta el modificador de una habilidad en 4000. Que ya pues vamos a detectar bien cuál es. Y otro modificador en 2150. Dos turnos. Ya me está impresionando ese número. Vamos a ver qué habilidades son las que modifica con ese número. Tan monstruoso. Linda Magnus que se destraba en X-2. Magnus de imperil a fuego 200. A un enemigo. Ja, 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 ja. ¿Qué se vendrá para que tenga que hacer un imperil tan alto? Bueno. Otra Magnus que se destraba en X-2. Magnus de elementales de fuego y viento 150. Bien ahí. O sea, ya Cloth y Clive ya tienen dos. Ya tienen Magnus de elementales de 150. O sea, son las primeras Neo Vision Plus con eso. Lo cual me gusta. Y las clásicas de recarga límite y de aumento de 400. Bien. El primer cooldown sin necesidad de X. El clásico de tres turnos con imperil a espadas por 25. Aumento de fuego 50. Modificador de level 150. Ya es un clásico. Bien. Triple habilidad. El Volting Strike de 300 como Always. A ver. Acá hay un... A ver si es... Quiero ver los símbolos. Protectar. No. No son los mismos, así que... Tiene un cooldown de tres turnos de enfriamiento. Que hace 1000 de daño. Es un Volting Strike. Y cura 8000 de vitalidad fijo a todos los aliados. Ahí mismo se puede evadir cuatro ataques físicos durante dos turnos. Lo cual me parece interesante. A ver. Un ataque golpe finisher de 300 a todos los nervios. Aumenta resistencia a fuego a todos los aliados. Dos 80. Brote dos turnos. Y... Ese anula el siguiente hechizo lanzado durante un turno. A ver. Vamos a volver a quitar la traducción porque algo no cuadra. No se si modificará un turno o que se yo. Bueno. Ya lo obligaré pronto. A ver. Daño de fuego de 450 a Moe. Lo cual está bien. Raro que sea un ataque a Moe que no tenga Imperi. Eso ya me llama la atención. Otroga un ataque en equipo de habilidades específicas durante un turno. 300 de daño físico. 7 golpes. Cura a todos los aliados. 12000 de vitalidad dividido en tres turnos. O sea, 4000 por turno. Lo cual no está bien. No está nada mal. Y este Kaolan. Me encanta. Dura tres turnos, pero el Kaolan es de 5. Tiene Imperil de espadas en 50%. Creo que en cuanto a espadas se refiere. Yo creo que es el Imperil más alto. Hello. Bueno. También tiene daño de viento. Con Imperil de viento 230. A Moe 300 de daño. Un Volting Strike de viento de 300. A ver. Un Kaolan de 1000 de viento. De A Moe. Y otro Kaolan de 6 turnos. Que este es el más interesante de todos. Habita un efecto de área aliado durante 5 turnos. Daño LV 200. 200 de daño LV. Cualquier unidad de Neovision Plus con esto. Va a ser un daño bestial. Ahora. Vamos a ver si tiene otra cosa más. Tiene aumento de bonificaciones con dos equipas Ifrit o Fenix. Bien. Otro modificador 100 de límite. Y ahora esto. Otra unidad de Neovision Plus con Leader Skill. Pero esta es alta. Y por qué dijo atento Claude con Clyde. Porque tiene aumento de 1250 de ataque y magia. Unidades Elite Soldiers. Señoras y señores. Yo creo que esta es la líder skill más alta. Y las unidades meta son Elite Soldiers. Claude y Clyde se van a potenciar entre sí. Jajajajaja. Jajajaja. Bueno. Ahora. También tiene una de 750 de aumento. Para unidades de fuego. Así que. Claude también se verá beneficiado con esto. Porque tiene fuego, agua y rayo. Así que Claude también se verá beneficiado con esta líder skill. Pero más que nada por lo de los 1250. Porque también es Elite Soldiers. O Soldados de Elite. Bueno. Y acá Clyde si tiene super estallido al límite. A diferencia de Claude. Bueno. Vamos a ver. Estallido al límite normal. De. De Clyde es el siguiente. Imperil de fuego 130. Tres turnos. Defensa 80. Aumento 200 de ataque. Daño leve 150. Y daño físico de fuego. 750. Más modificadores. Se va a 900. 130. Eso en su forma. Neo Vision normal. ¿Por qué digo normal? Porque puedes vivir en Neo Vision Plus. Bueno. En cuanto a Neo Vision Plus. Bueno. Lo mismo. Pero el daño se va a. Mil. Con modificador. Ahora. Super estallido al límite. Sin Neo Vision Plus. Mantiene el Imperil. Abre el aumento de ataques. Es de 250. 250 de leve. Y el daño. Es físico de fuego. También 5 golpes. El daño. Es de. 1070. Y. En cuanto a Neo Vision Plus. 1100. Acá tenemos. Y encima. Cuando vi la tabla de daños. Clive hace. Más. Hace 200 millones de daño. Más. Que Claude. Pero acá tenemos. Un. Ligero. Problema gente. Después de analizar todo esto. Y llegar a una conclusión. A pesar de que Clive tiene. Alto daño. ¿Cuál es el problema acá? Los estallidos. El estallido al límite. Y el super. Clive. Está atado. A fuego. En cambio. Cloth. No. Está. Atado. A nada. Así que directamente. Ahora. El tema es que son 5 golpes. Va a ser difícil compaginar un poco. Me parece. Pero bueno. Lo bueno es que estas dos unidades. Elite Soldiers. Mejor dicho. O. Los metas. Que se van a venir. No sé en cuánto tiempo. No sé si en 3 o 4 meses. Yo no sé si están esquipeando unidades. En global. Para llegar a las de estas unidades bestiales. Ahora. ¿Qué tema no? Hace poco salió Cloth. Y ahora sale otro meta. ¿Qué cosa no? Gente. ¿Qué opinan de estas dos unidades? ¿Por qué recién ahora me pongo a analizar? A Cloth. Bueno. Pues ya analizaron los demás creadores de contenido. ¿Para qué quería hacerlo yo? Pero ahora. Cuando vi la info de Clive. Digo. Es para hacer un versus. Y la verdad. Les soy sincero. Gente. A mí me está gustando más. Teniendo en cuenta que soy Team Fuego. Y Team Oscuridad. Me quedo con Clive. Pero muchos van a decir. Pero. ¿Cómo va a decir eso al papucho Cloth? Es gustos son gustos gente. ¿Qué les puedo decir? Cloth puede ser más útil. Porque. No está atado ningún elemento a su estallido límite. Eso es positivo. La cosa es que. Hay que. Ver. Con qué tiempo. Actúan. Esos ataques. Porque recuerden que son cinco golpes. Y no tienen una cadena en específico. Así que por ende. Hay que poderse a juguetear. En qué momento. Acertar los estallidos límites de ambos. Porque no sé si tendrán el mismo timing. De ser así. Creo que no va a ser tan difícil compaginar. Del caso contrario. Si tiene distinto timing. Uff. A practicar se dijo. Bueno. Ventaja de Cloth. Tiene tres elementos. Y su estallido límite. No está atado a elementos. Lo gracioso es que ambos tienen el mismo daño de estallido límite. Y lo positivo que puedo sacar. Y lo bueno de Cloth. Es que también puede actuar de breaker. Encima. Tiene un breaker de hasta 89. Y lo que destaco de Clive. Es el imperio de espadas de 50. Y el de fuego 200. Lo cual. Y yo creo que Clive y Cloth. Son unidades que se pueden complementar. Tranquilamente juntos en una party. Por líder de skill. Por los imperios de espadas. Ambos tienen magnus de fuego. Lo cual eso es positivo. Así que. Encima. Ambos tienen un campo. Un campo de área. Clive tiene solamente para los aliados. El estallido límite de 200. Y. Cloth tiene. A los aliados. Fuego. Agua. Y rayo. 30 a favor. Y imperil. Al enemigo. De 20%. Ahí podemos sacar. Algo positivo. Y algo negativo. Lo positivo que puedo sacar de esto. Es que si primero jugamos el de Cloth. Y después el de Clive. Yo creo que. Ahí. Podría haber diferencia. O sea. Esas son opiniones mías. La verdad. Yo creo que estas unidades. En un versus. ¿Quién ganaría entre los dos? Difícil de analizar. Pero yo creo que en. Perspectiva mía. Para mí termina. Empatados. Las dos unidades son muy buenas. Así que. Cuando llegue el momento. La verdad. Ahí va a estar difícil. De quién es mejor. Y por quién tirar. Porque van a llegar casi al mismo tiempo. Gente. Yo creo que nos planean una bomba. Horrorosa. Y si sigue esquipeando Hiroki unidades. Yo creo que estas unidades bestiales. Llegarían con fortuna. Con algo de suerte. Al próximo aniversario global. Si Dios quiere. Claro. Cloth llegaría primero. Seguro. En términos calendarios. Pero como Hiroki es impredecible. Está esquipeando unidades. Y eventos. Es posible que Cloth. Llegue hasta antes del aniversario. A este paso. Y Clive llegue dentro. Del aniversario. Lo cual sería. Un golazo. De media cancha. Bueno gente. ¿Qué les pareció? Este video. Informe. Review. Versus. ¿Qué opinan de esta unidad? ¿Cuál de las dos es mejor? O si ambas compaginan. Están en igualdad de condiciones. Para mí. Es empate total. Ambos tienen los suyos. Pero los dos pueden compaginar. Muy bien. Juntos. Así que. Ese es mi veredicto. Entre Clive y Cloth. Espero que les haya gustado este video. Los saluda Leo Aceros. Y nos vemos en el próximo video directo. O lo que sea esto. Nos vemos.